Realmente una tragedia de la que vamos a hablar esta noche nuevamente con el Ministro de Salud, porque hay todavía algunos aspectos que tenemos que enfrentar como sociedad. Hay realidades que no queremos ver, pero esa es una que nos golpea todos los días en la cara, y que es necesario enfrentar. Y mientras tanto, Daniel Llober está en el Congreso de la República. No sé si ya lo tenemos ahí. Adelante, Daniel. ¿Cómo está Rosa María? Buenas noches. Estamos en la última sesión de esta legislatura en el Pleno, esperando que se desarrolle el debate en torno a la renuncia del aún vicepresidente, el renunciante vicepresidente Omar Chejade, el congresista de Gana Perú. En realidad era una de las primeras cosas, de los primeros puntos de agenda que nosotros esperábamos que se resolviera, pero todavía, digamos, vamos ya a más de una hora y media, casi ya por las dos horas, y apenas se ha aprobado un solo proyecto, que tiene que ver con ingresos de fuerzas armadas extranjeras al país. En este momento están discutiendo un tema de textos escolares, sin un acuerdo definitivo, y no sabemos, no sabemos si luego de este tema vendrá el asunto Chejade. Así es, el presidente del Congreso la está haciendo larga, y nosotros vamos a estar acá montando guardia, porque esta noche, Tribuna Abierta tiene dos ediciones en vivo, a las 8 de la noche, la que ustedes están viendo, y a las 10 de la noche, donde seguiremos conversando sobre la renuncia del vicepresidente. Pero, también es interesante que nos cuente qué ha pasado con Diogú de Simón y su bancada. Después de aproximadamente tres horas, Rosa María, desde las cuatro y media aproximadamente, hasta las siete y veinte de la noche, Ganda, Alianza por el Gran Cambio, culminó su reunión, resolvieron allí que Yehude Simón, como decirte, integrante de esta alianza, no era separado, no era retirado de la bancada, que continuaba, obviamente, con el reconocimiento previo de este congresista, de que al votar a favor de Omar Chejade, se equivocó, cometió un error. Justamente, nosotros estuvimos en el momento exacto de la salida del congresista de Ayudés Simón, de la oficina parlamentaria de Alianza por el Gran Cambio, y esto fue lo que él señaló. ¿De la reunión congresista? ¿Todo el mundo habla aquí? Después de casi más de dos horas, ¿cuál fue el resultado? A ver, a ver, no sé si me permite hablar primero. Bien, yo voy a hablar primero, a pesar de que le correspondería al vocero de Alianza. En principio, nos mantenemos con la Alianza por el Gran Cambio, ¿de acuerdo? Nos mantenemos en la Alianza por el Gran Cambio, hemos discutido, hemos conversado, y yo he reconocido, ¿no es cierto?, de que había un compromiso de mi partido con la bancada de Alianza por el Gran Cambio, de mostrar, cuando hay disconformidad, decir por qué la disconformidad, pero votar con la bancada. Lo tanto, yo no he cumplido con eso, y el compromiso es que a partir de la fecha no volvemos a cometer eso. ¿Fue un error, entonces? En ese sentido, fue un error. Ahora los votos van a ser consensuados al 100%. Así es, consensuados. Muchas gracias, no sé si... O sea, ha cometido un error en el sentido de no cumplir con su palabra, no en el sentido de su voto. Es decir, él se comprometió a votar de acuerdo al consenso de la bancada, luego de explicar su posición, y si esta no era finalmente recogida por todos, pues, atenerse a lo que la bancada decidiera. Lo que él ha reconocido es que ha sido un error no cumplir con su palabra. Pero no ha sido un error salvarle la vida al señor Ochejade. ¿Es así? Él hasta hace... Hasta ayer prácticamente se había ratificado en su voto. Él había señalado que había sido este de conciencia, que estaba con la conciencia tranquila, por lo que hubo mucha confusión cuando el congresista Diego de Simón hizo esta afirmación. Nosotros luego preguntamos a otros congresistas que había querido decir si se refería a que fue un error votar en apoyo al congresista Ochejade, o si fue un error no coordinar previamente un voto de acuerdo a lo que había planteado Valencia por el gran cambio. Pero, digamos, quien hizo algún mayor acercamiento, una mejor precisión sobre el particular, fue el vocero, el congresista Eguren, a quien también pudimos entrevistar. Creo que el tema queda claro, no hay que buscar... Es un tema que la bancada lo está zanjando. Ha habido un error, no se votó de acuerdo a lo planteado por la bancada. El congresista Simón acaba de reconocerlo y hacia adelante no debe volverse a producir ningún caso en la bancada donde un miembro vota de forma diferente. Por este error no ha habido ninguna sanción. Ya estamos muy grandecitos para... Pero dentro de lo que corresponde dentro de la bancada podría haber una sanción. No, yo creo que la conciencia de cada ciudadano, los políticos, estamos sometidos al veredicto popular. Y es la ciudadanía quien nos felicita a veces y nos critica en muchas otras. Muy bien, entonces el mensaje de Diego Simón es mejor pedir perdón que pedir permiso. Porque a lo que él se comprometió en la bancada, según tengo entendido, fue a abstenerse. Por último, se abstenía. Pero jamás les dijo que iba a votar en contra de la acusación que había presentado su colega de bancada, Marisol Pérez Estrello. ¿No? Así es, Rosa María. Así es, Rosa María. Por eso se notó, en realidad, mucha incomodidad en algunos congresistas. Como, por ejemplo, Luis Galarreta, quien salió antes de la culminación de esta reunión sin declarar, digamos, con cara de pocos amigos. Y la congresista Marisol Pérez Estrello también se retiró sin ofrecer declaraciones. En realidad, después, lo que nosotros hemos podido conocer es que, digamos, extraoficialmente, el congresista Galarreta fue uno de los que insistió en la separación del congresista Diego Simón de la bancada. Pero como reglamentos internos, normas internas de esta bancada señalan que debe haber unanimidad para la separación de cualquier legislador de ese grupo, entonces, esto no se consiguió. Es muy difícil, ¿no? La presunta molestia, digamos, la supuesta molestia que nosotros entendemos como tal del congresista Galarreta, ¿no?, entre otros. Claro, es muy difícil conseguir unanimidad en estos casos, ciertamente. Y además, la salida de Diego Simón podía perjudicar a la bancada, quitándoles una comisión para la próxima legislatura. Porque con un miembro menos, ya no tendrían derecho a tener la presidencia de una comisión más. Entonces, sí, habían pros y contras. Pero lo cierto es que esto los ha dejado muy, muy golpeados. No sé si tienes por el momento algo más que informar, Daniel, a la espera del debate sobre el levantamiento de la aceptación de la renuncia. No, vamos nomás, me dicen acá, así que vamos a hacer una pausa, vamos a rezar con Daniel en cualquier momento. Y si no es en este espacio, será a las 10 de la noche en ATV Más con toda la información sobre la renuncia del señor vicepresidente Omar Cheja. De asunto que usted debate esta noche en el Congreso de la República. Nosotros lo llevaremos en vivo, desde el lugar de los hechos. Y vamos a rezar con el ministro de Salud, con el señor Alberto Tejada. Volvemos.